Derrumban muros en el Congreso de Tlaxcala Por unanimidad, el Pleno del Poder Legislativo de Tlaxcala decidió este martes que se derrumbaran los muros que dividían el Salón de Plenos y la oficina de los 25 diputados locales, con la finalidad de permitir el libre acceso de los ciudadanos. No es un acuerdo de ningún compañero o compañera, es un acuerdo de la Junta, es un tema de voluntad del Pleno y que le decimos al pueblo de Tlaxcala que son bienvenidos a la casa que es su casa, que es la casa del pueblo y que lo único que vamos a cuidar son las medidas de la sana distancia, cuidar la salud y la integridad de quienes trabajan en este Poder Legislativo, pero yo quiero decirles que es un tema de todos y cada uno de los diputados de esta 64ta legislatura. Así es que vamos a iniciar de manera simbólica y pues felicidades al pueblo de Tlaxcala porque hoy se da inicio y se materializa de manera que se ha tenido durante mucho tiempo. Así es que pues iniciemos ahora sí, muchas gracias. Sin embargo, no se relajarán las medidas sanitarias a fin de evitar contagios por el COVID, señaló el presidente de la Junta de Coordinación y Concentración Política, Rubén Terán Águila. Acordamos esta acción todos los políticos sin protagonismos, expresó. Por su parte, el presidente del Comité de Administración, Vicente Morales, dijo que los ciudadanos son bienvenidos a la casa del pueblo y que lo único que vamos a cuidar es la sana distancia y la salud de quienes vengan. Recordemos que los muros fueron colocados como parte de las remodelaciones que realizaron los entonces diputados de la 62ª legislatura local en junio del 2018.